En México, 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años de edad fue sometido al menos a una forma de castigo psicológico o físico por algún integrante adulto del hogar. Dicha cifra es parte de los datos que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto Nacional de Salud Pública presentaron con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015. Aquí entran bopetada, jalón de pelo, cachetada, cintarazo y los que reportan severo 6%. Esto es un indicador importante. Si no medimos el abanico completo de derechos que confluyan en la formación de cada persona, no podemos asegurar que las políticas respondan a todos los ámbitos relacionados con el desarrollo. Entre otros indicadores destacaron que 2 de cada 10 niños de 39 a 56 meses presenta desarrollo no adecuado en su alfabetización, sin conocimientos numéricos, físicos, socioemocionales o de aprendizaje. Advirtieron que contar con información específica sobre niños menores de 5 años es prioritario, que además de ser una etapa central del desarrollo, en la que el cerebro genera más conexiones que en cualquier otra etapa de su vida, también es a la que se dedica menor inversión pública, la que tiene más índices de pobreza y menor desarrollo humano. Que los niños en México están bien atendidos, que los niños en México están bien cuidados, que los niños en México requieren menos que lo que requieren otros grupos de población. Lo que vemos en estos, lo que vamos a ver en indicadores de esta encuesta y en otras es que no es cierto, eso no es cierto. La información se levantó entre los meses de septiembre y diciembre de 2015 a 8,066 niños y niñas menores de 5 años y a 11,607 de 5 a 17 años. La muestra fue de 10,760 hogares en los 32 estados de la República Mexicana. Canal Judicial, Óscar González.